Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga, donde quiera que se me encuentren. Este día quiero que me acompañen a preparar una torta de chocolate. Les mostraré los ingredientes. Vamos a necesitar dos tazas de harina. Aquí ya la tengo tamizada. Tamizada es que ya la pasamos por el colador. Y nos queda el pan más suave. Vamos a necesitar una taza de leche, media taza de aceite de su preferencia, una taza de azúcar, un huevo, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de vainilla, una pizca de bicarbonato y cinco cucharadas de Nesquik. Vamos a licuar el huevo. Y le vamos a poner la pizca de bicarbonato. Y le vamos a poner de la misma taza de leche, vamos a agarrar unas dos cucharadas de leche para batir. Y lo vamos a licuar por unos cinco minutos, cuando ya esté bien, que ya perdió la yema del huevo, el color, ¿verdad? Que ya se ve un amarillo pálido. Vamos a diluir bien la azúcar. Mientras estamos preparando la mezcla, vamos a poner a calentar nuestro horno, treinta minutos. Vamos a agregar el Nesquik. Ya aquí ya tenemos la mezcla preparada. Cinco cucharadas. Vamos a mover la mezcla como, haciendo este estilo como envolvente. Bien. Nuestra mezcla ya está, mire, como nos quedó. No tiene que quedar con grumos, ¿verdad? Y quedó con un aroma deliciosa a chocolate. Si usted quiere, le puede poner más Nesquik, si no, pues, solo las cinco cucharadas. Vamos a engrasar el molde. Yo aquí le puse mantequilla sin sal, pero usted puede ponerle aceite, ¿verdad? Ya tenemos nuestra mezcla para meterla al horno. Aquí ya tenemos nuestro pan en el horno. Lo vamos a dejar en cuarenta minutos. Aproximadamente se tarda cuarenta minutos de cocimiento. Y lo vamos a dejar en ciento ochenta centígrados. Cuando revisemos nuestro pan, lo vamos a revisar con un cuchillo o con un palillo. Entonces, lo vamos a meter en el pan. Y si ya no sale húmedo, es que ya está. Bueno, amigos y amigas, nuestra torta de chocolate nos quedó así. Miren, ya el cuchillo ya sale limpio de los dos lados. Eso es seña que ya está nuestra torta de chocolate. Si le gustó esta receta, regálenme un like, suscríbase y toque la campanita, ¿verdad? Para que le llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.